Lo que te tiene que agarrar es por orgullo. ¿Sabe? Por los años que tengo predicando el Evangelio, hermano, 21 años predicando el Evangelio, ¿sabe? ¿Sabe qué he descubierto yo? Que el problema del hombre, hermano, es uno de los mismos pastores. Ahí me incluyo yo para que no se olvide usted. Déjeme decirle, hermano, el problema es el orgullo. ¿Por orgullo? Por orgullo no hay cambio. A mí, a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Yo así soy, así, así. No, 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 hijo, no es por ahí. La vida necesita cambios. El que no cambia se va quedando atrás. No hay crecimiento porque no hay cambios. Necesitamos caminar y ese cambio viene de acá de adentro, hacia afuera. ¡Aleluya! De gloria en gloria. De poder en poder, de victoria en victoria. ¡Aleluya! ¡Un fuerte aplauso al Señor! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Y aplungle! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Bendito sea el Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! Nos tiene que confrontar la palabra, hermanos. ¡Gracias! Quiero decirles en esta noche, un mensaje de Dios que no confronta al pecador no es mensaje de Dios. Dios tiene que confrontar al pecador. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo, hermano? El ángel confrontó a Jacob. Jacob era bruto, hermanos. Como muchos que me están mirando. ¡Aleluya! ¡Muchos llevan la cola arrastrando y no! No quieren reconocer que necesita un cambio. ¡Ven a cambiar tu vida! ¡Ven a cambiar tu corazón! ¡Aleluya! ¡Dios de esta noche! ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! El hombre en su orgullo cambia de iglesia, cambia de religión, cambia de bigote, se pinta en la cabeza, se pone placa ahora ya con el platino. Y cambia para cosas que no tienen sentido. ¡Aleluya! Y por eso muchas veces hay amargura en el corazón. Hay amargura, hermano, en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque lo del mundo nunca va a traer satisfacción a tu vida. Lo del mundo nunca va a traer satisfacción a tu corazón. Solamente el poder de Dios. Solamente la gracia de Dios. Solamente el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. ¡Dale un fuerte aplauso en esta noche! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, hermano, caí de rodillas en un altar! ¡Caí de rodillas, hermano! ¡Como que los hombres no lloran, chiquito!